¿Por qué tú aquí? ¿Qué hiciste? Yo aquí porque yo robí una cliente Escondí detrás de los abusos. Es bien para el estudiante. Entonces salte fuera. Él se asustó. Él dejó caer su machila y corrió. Yo me reí. Yo me asusté, pero señor Buenanota vino y me golpeó arriba. Yo aquí porque un estudiante dice a mí. ¿Por qué yo labro su espacio cuando trabaja? Aquí está mi cuento. Los niños estaban en su aula. La maestra dormía. Era muy silencio. Los estudiantes trabajan en sus casas. Soy ladrón de repaso Xavi en la aula por la vergana. Paso fui al baño. Arrebate su repaso y trae su correr. Rosa Ballestra de Barcelona. Señora Rosa, necesito ir al baño. Mi papel? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi papel? Me compro peor que usted hace. ¿Cuán largo que usted tiene que estar aquí? Ay, 50 años. Y también. Estaríamos muertos para entonces. ¿Verdad? ¡No!